Hasta en sueño he creído tenerte, devorándome He mojado mis sábanas blancas, recordándote He llenado tu tiempo vacío, de aventuras más Y mi mente se llena de tristezas, por no verte más Y haciendo el amor, te he nombrado, sin quererlo yo Porque en todas busco lo salvaje, de tu sexo amor Hasta en sueño he creído tenerte, devorándome He mojado mis sábanas blancas, llorándote En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar la mujer Que debuje tu cuerpo, y en cada rincón, sin que sobe un pedazo de piel Ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más, que mi pecho guarde para ti Ven, ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo, que se esperan mis ganas por ti Hasta en sueño he creído tenerte, devorándome Y he mojado mis sábanas blancas, llorándote En mi cámara diez como tú, no he podido encontrar la mujer Que debuje tu cuerpo, y en cada rincón, sin que sobre un pedazo de piel Ven, ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más, que mi pecho guarde para ti Ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez Ven, ven, castígame con tus deseos más, que mi pecho guarde para ti